bienvenidos a mi canal de nuevo soy guay pop y hoy vamos a meternos entre peso y espalda las diferentes lasañas del mercadón que tenemos la de legumbres que tenemos las verduras la de atún y la boloñesa yo creo que ésta será mi preferida así que nada hoy grabamos este nuevo formato y lo voy a cocinar al horno al horno son 25 minutos yo creo que las voy a hacer al horno porque me gusta más que quede gratinado 25 minutos y vuelvo bueno y mientras esperamos a que el horno haga su trabajo os recuerdo suscribiros no esperáis ni un solo vídeo se vienen cositas bueno vamos a hacer un poquito de un boxing es un grupo de las cosas ya rompo cuando haya hambre no y salen dos raciones vamos a hacer las dos y otra por aquí las instrucciones que se pueden hacer al horno a microondas o una freidora de aire yo lo voy a hacer al horno bien pues ya han pasado los 25 minutos con ventilador aunque lo he puesto unos 30 para que se gratine un poquito y aquí tenemos todas las raciones que nos vamos a meter entre pecho y espalda verduras boloñesa y atún dos verduras todos de boloñesa dos de atún bueno esto seguro que la quema como en mi mismo infierno o como las entrañas de mordor vamos allá probaremos primero voy a hacer que salga todo el calor porque esto arde ya viene el olor a verduras esta es la de carne y esa y esta sería la de atún ya huele atún aquí ya que voy a probar lo pasó media hora hasta que se enfría esto vamos a partirlo en dos no como tanto voy a dar una cuchara si me voy a clavar todas las seis con la misma cuchara así con la misma cuchara así se mezcla todo luego venga por cuál empezamos atún boloñesa o verduras o las quema quema mucho y hay que soplarle no sé qué verduras lleva qué verduras lleva espinacas tomate zumo de tomate cebolla berenjena calabacín pimiento y zanahoria puede tener trazas de crustáceos pescados soja mostaza y moloscos de verduras vamos a ver aquí se aprecia el champiñón eso sí se aprecia el champiñón 1 dije de la espina quita pero esto hay que soplar no tiene un ventilador por ahí en las instrucciones pone que si tienes ventilador en el horno que lo pongas pero yo diría que si tiene ventilador fuera que también lo pongas para que se enfríe esto ya vamos me ha quedado se enfría extra que se ha quedado un poco abierta voy a probar la de boloñesa vamos a ver yo pienso que estaba que más me gustar pero a lo mejor me equivoco pues no está mal la de boloñesa eh sí que tiene mucho tomate para mi gusto pero de sabor estaba bastante bien tiene mucha carrecita bueno no pasa nada pasa nada no pasa nada o un accidente para dentro para dentro bueno venga ya vamos con la de atún primero probamos todas y luego nos ponemos como las gregas esta es la de atún que huele a atún que da gusto a ver que no la líe otra vez bueno en apariencia parece la de boloñesa pero eso es atún se trata por lo deshilachado del de la carnecita esta que es a ver estas ya una vez abiertas no queman tanto pero cuando la abres por primera vez bueno pues así una primera evaluación es primero la boloñesa luego la de atún y por último la de verduras pero esta primera valoración no cuenta porque me arde la boca pero ahora que me la voy a a jalar todas y entonces le daré un predicto final la primera que ha caído en la boloñesa este momento vamos con la de atún ya me acabo el atún cuesta más que se enfríe joder esta es una primera revisión luego queda la segunda de ahí el predicto final la por ustedes la verdura a lo que más sabe es a espinaca pero me gusta venga vamos a ver la segunda tirada aquí se ve yo estoy intentando mirar a ver para hacer una crítica realista la carrera la verdad que no hay mucha carne y como pedacitos de carne en cambio de atún sigue mucho pero bueno el sabor mucho tomate carne poca y mucho más tomate que carne y en cambio del atún parece que sí que tiene más atún pero no sé por la textura que tiene que se mezcla con el tomate o qué pero muy tomatoso todo es muy tomatoso qué difícil y ponme una y hasta me pones tres me pones aquí a elegir me vuelvo loco y ahora la de verduras la de verduras lo que más se ve aparte de tomate como champiñón con una salsa de champiñón así toda la campiñón cuando pillas lo verde es cuando sabe a espinaca y luego tomate vamos a a seguir dándole mucho tomate y claro el tomate no es del todo no es de calidad como cuando haces todo en tu casa o te haces un restaurante con tomate frito o bien pues eso se me hace muy muy tomatoso y ya sé que la lasaña va con tomate pero muy tomatoso es la única pega que le veo a las tres y el atún empará un poquito esa pasta de atún con tomate todo apelmazado no está separado está no acierto yo cuando como del mercado no está guardando por mirada y carne y verduras que al final me dejó para la última pero no es porque esté más mal aquí se ve verde y ese verde es la espinaca sabe mucha espinaca y aquí se ve gris y es como una especie de salsa de champiñón y sabe mucho champiñón y espinaca básicamente la pasta bien aquí se ven las láminas pero bechamel y tomate que yo el tomate solís y esas cosas pues acabo y aquí las laminitas dice de más claramente pues está mala ya acabamos ya bueno pues ya esto está acabado ya ya hay por donde rascar lo tengo complicado todo complicado porque yo creo que ya no tengo para dar creo que tengo creo que simplemente no tengo fondo y ya está las tres son igual comida congelada pero cada uno tiene su saborcito quizás la que menos sabor tiene a carne en la de boloñesa sabe más a tomate que a carne mientras que las otras dos la de verduras sabe a champiñón y a espinaca y la de atún sabe a atún si nos tuviéramos que poner a valorar realmente esta es la que menos mérito tiene porque sabe a tomate pero el sabor a carne es mínimo por no decir que es cero pero además de trozos de carne hay muy poquito está muy repartido es casi tomate dicho esto dicho esto cuesta mucho hacer aquí un top 1 top 2 top 3 las más curradas son verdura y atún la menos currada la de carne a partir de ahí supongo que depende el día a mí la de verduras no me ha empalagado y la de atún me ha empalagado o sea que aquí tienes solamente sabor a atún y tomate aquí tienes sabor a tomate y aquí tiene sabor a tomate a champiñón y a espinaca entonces si ponemos el paladar fino pues ésta tiene más sabores y si nos ponemos sin paladar simplemente con un saco sin fondo puesto para dentro señores todo para dentro como siempre así que nada si te ha gustado este vídeo deja comentarios pulgaritos arriba muchos likes suscríbete al canal para no perderte los siguientes si has probado estas lasañas deja comentarios también a ver qué te han parecido y arriba de el chile nos está grabando esto me hambre apagado ya apagado